Están hechos de poliespan, tela y cedes, pero adornan de igual manera las calles sin luz. El Ayuntamiento de Vergara ha decidido cambiar los adornos navideños por dos razones. Las luces suponen un gasto de energía y por otra razón era la económica. Pues bueno, nos dábamos cuenta que todos los años invertíamos 15.000 euros en el alquiler de las luces. La encargada de decorar Vergara ha sido Miren Berraondo. A mí me daba como un poco de miedo porque nunca he hecho una cosa como tan grande o en la calle, pero estoy súper contenta. El Ayuntamiento de Vergara calcula que este año habrán ahorrado más de 10.000 euros. Esta nueva decoración navideña, sin embargo, ha dado mucho que hablar en el pueblo. Me gusta, me parece bonita, original, que parece que han ahorrado dinero. El adorno navideño es el adorno navideño. Que esto sea más económico, pues vale. Está bien para mí, es suficiente y todo lo que sea ahorrar, está bien. Hombre, pues si es cosa de ahorrar, lo veo bien, pero que no es bonito. Casi hubiese preferido que me hubieran puesto nada. Refiero lo clásico, vamos, pues estrellas o algo que sea más típico de Navidad. Es que esto no me parece ni que es Navidad, me parecen más carnavales o así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!